Somos parte del equipo central de la pastoral juez de la diócesis de Valparaíso. Sí, tenemos años ya trabajando aquí en la organización. Y en lo particular nosotros formamos parte del área de los cargados de camino. Estamos vigilando aquí que las estaciones funcionen, del premio de los chiquillos y de abastecer a la gente que trabaja en las estaciones. A eso nos dedicamos nosotros. Tú sabes el día que estamos celebrando, ¿no? ¿Por qué se hace esta peregrinación? Esta peregrinación, la verdad es la primera vez que vengo. ¿Primera vez que vengo? ¿Tú no sabes el motivo? Sé el motivo que es caminar. ¿Pero por qué? El inicio me lo daría. ¿Por qué esta peregrinación? Vamos andando. ¿Por qué es? Sí, ¿por qué? No sé, ¿por qué? O sea, tú vienes por caminar, no vas. En el fondo da la impresión que venían a caminar, a pasear, acompañada de las niñas. No se trata de venir a caminar por venir con el amigo, por venir a pasarlo bien, sino que camino porque doy gracias, porque pido por cosas importantes que se vienen a futuro, pero siempre con un objetivo en mente. ¡Primera vez que vengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Alza las manos y dale la gloria a Dios! ¡Alza las manos y dale la gloria a Dios! ¡Alza las manos y a la vener como un niño!